Buenas noches, como cada jueves, bienvenidos a tu espacio Cyber Seguridad TV, hablando de las incidencias que tiene el tema de los ataques cibernéticos a nivel global, a nivel de la República Dominicana. En esta oportunidad, pues, tenemos una gama de informaciones que van a ser claves y que esperamos que a todos les guste. Vamos a contar con la presencia de la licenciada Miuka Hernández, la cual nos estará hablando sobre su experiencia en la implementación de equipos de respuesta a incidencia, o Sestil. Vamos a estar también mirando algunas herramientas, una herramienta muy específica, muy importante en esta era de la información y de los ataques cibernéticos, que es una herramienta que nos va a permitir a nosotros implementar programas de sensibilización en cualquier tipo de estructura, de organización, importa el tamaño. Como siempre, nuestros canales en YouTube, es Cyber Seguridad TV, y este programa se transmite en los canales de Aster, número 38, y por streaming también en ctv.com.do. Subamos arriba, vamos a ver un pequeño reportaje muy interesante que hace una institución española que trabaja fuertemente para enfrentar los ataques cibernéticos llamada Incibe, a la cual le damos el crédito en el próximo video que vamos a poner, que está colgado en las redes sociales y en las páginas de ellos. Entonces vamos arriba, veamos eso, y pasamos entonces nuevamente para continuar con Niurka Hernández. Pensemos en profesionales de la ciberseguridad. Pensemos en profesionales que manejan los un parámetro ético. Un parámetro ético. Muy bien, esperamos que realmente ese video haya sido instructivo, realmente hay un buen mensaje. Sin embargo, hay muchas organizaciones de todos los niveles que para protegerse de los ciberdelincuentes tienen que hacer muchas cosas, de hecho existen estrategias que ya muchos países la tienen, que se llaman estrategias nacionales de ciberseguridad, que indican en detalle qué es lo que hay que hacer para enfrentarlo. Y dentro de esas estrategias, acá por lo menos en República Dominicana, uno de los elementos mandatorios se llama la creación del equipo de respuesta a incidencia. Bueno, pues hoy contamos acá con la presencia de una distinguida dama, Niurka Hernández, que tenemos ya unos años conociéndola, y que es experta en el tema y quiso compartir con ustedes algo de su conocimiento. ¿Qué nos puede decir, Niurka? Bienvenida primero, saludo, ¿cómo estás? Hola Pedro, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por la sintonía. Muy agradecida de permitirme compartir los conocimientos, especialmente en el área de ciberseguridad, que es algo que me apasiona. Y pues bueno, hemos estado hablando nosotros desde el 2017, en el primer congreso que estuviste tú por acá en Punta Cana, de ciberseguridad, y que tuve la oportunidad de venir a hablar de lo que era la creación de un centro de respuesta ante incidentes, cuando eso todavía no estaba, no tenían una estrategia, una visión específica para el 2017. Bueno, de hecho, excusa que te interrumpa, tú trajiste como primicia a la palestra pública el tema de lo que es eso con una magistral presentación que hiciste en el 2017. Luego en el 2018 también fuiste invitada al congreso de Punta Cana, de ciberseguridad, y bueno, se trajeron temas anexos, pero ya realmente para los próximos meses, después de ese congreso que fue en mayo del año pasado, ahí sale entonces, que creo yo fue en junio del 2018, la estrategia de República Dominicana, donde ya se hablaba de manera formal y de manera ya decretada por la presidencia de la República, de que era importante el tema de crear un equipo de respuesta a incidencia. ¿Y qué experiencia, qué tú me puedes decir con respecto a tu experiencia? ¿Tú estuviste dirigiendo lo que es el equipo o desarrollando? Coméntame un poquito de eso, de lo que tú hiciste con respecto a eso en Venezuela. Bueno, tuve la majestuosa oportunidad desde el 2006, trabajar en Venezuela en el área de ciberseguridad, en una institución que se llama Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, en donde dentro de ella tenía, por ley, lo que era manejar el tema de seguridad de la información. A través del tema de seguridad de la información, hicimos una gran cantidad de pasos, en donde montamos, diseñamos e instalamos y certificamos el Centro de Respuesta ante Incidentes Telemáticos, VENCER, el cual tuve el gran honor de dirigir desde el 2008 hasta el 2012. Excelente. Este estuvo certificado en el FIRST, nosotros desde una primera misión. ¿Es importante certificar un equipo de respuesta a incidencia una vez se hace? Por supuesto. Que tu misión a lo del FIRST es importante o no tiene relevancia. No, 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 es de vital importancia para la nación. O sea, si tú creas un centro de respuesta ante incidentes para la protección de una nación, tienes que tener aliados internacionales en donde puedas compartir las experiencias que tú tienes en relación al enfrentar algún ataque cibernético o en algún momento que tú estés previniendo, haciendo los motivos de prevención. En base a eso, nosotros cuando montamos, teníamos la visión de montar un centro de respuesta ante incidentes, desde su concepción inicial, desde la parte del diseño, consideramos ya seguir los pasos para ir a la certificación, porque no es lo mismo montar un centro de respuesta ante incidentes y después certificarlo, porque tienes que rehacer cualquier cantidad de metodologías, rehacer cualquier cantidad de inversión, capacitación en el personal, a realizarlo desde un principio. Entonces, es algo que tienes que tener claro. O sea, tienes que tener claro cuáles son los servicios que tú vas a prestar, tienes que tener claro cuál es la población a la cual tú vas a darle el servicio, las capacitaciones que vas a brindarles a los especialistas que van a estar prestando cada uno de los servicios que tú vas a estar brindando. Y adicionalmente, si vas a ir certificado a esto, porque tienes que hacer todas las normativas que estén en funcionamiento y que estén trabajando bajo el centro de respuesta ante incidentes, cumplan con ellas. ¿Y por qué la estrategia habla de CECIR sectoriales? ¿A qué se refiere eso? ¿Es un solo CECIR que se hace en una nación o se hacen varios CER? ¿Cómo es eso? Explícame. Mira, cuando estuve aquí invitada, gracias a ustedes, conocer este mercado de República Dominicana y ver cómo estaban trabajando en la materia de ciberseguridad, ahorita, el año pasado, en mayo del 2018, estuve trayendo por segunda vez el tema de lo que es la creación de un centro de respuesta ante incidentes y ahora incluyendo un SOC, o sea, que es como el primer paso para tu ir. Mucha gente confunde lo del SOC con el CER. El primer paso para tu ir, el primer paso para tu ir, dando una respuesta a un incidente, inicial, inicial, claro, porque tienes como las herramientas dos, definiciones de prevención básico que tú puedes dar a una institución, a una empresa privada. Este, como te decía, en mayo, terminando nosotros de dar esas conferencias, me invitas a pasar unos días aquí en República Dominicana y conocer el mercado con la majestuosa sorpresa de que días después aparece la ley de ustedes de seguridad cibernética. La Estrategia Nacional de Seguridad. Tenemos dos cosas que salieron casi juntas. Tenemos que en junio del 2018 se decreta la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana y tenemos que el primero de noviembre, si mal no me equivoco, pero fue en noviembre, sale la norma de seguridad bancaria para el sector financiero, de seguridad cibernética para el sector financiero. Entonces son dos documentos que ahora mismo están en todos los escritorios de todos los gerentes y que realmente están trabajando para ver de qué manera entonces comienzan a cumplir, porque creo que hasta penalidades hay, no sé si hay. Sí, es que en la primera. En Venezuela hay otros países que tú conozcas que hacen penalidades. Sí, 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 hay penalidades por no cumplir con la protección de los activos de información. Muy bien. Entonces aquí en República Dominicana algo que me llamó mucho la atención sobre la ley y me agradó bastante sorpresivamente es que crean un marco regulatorio en donde incluyen el sector educativo, o sea, que van a concientizar a todas las personas que estén trabajando desde cualquier ámbito, sea ciudadanía, sea técnico, sea especialista, en el área de ciberseguridad. Excelente. Algo que no se da en la región. Este tema es interesantísimo y podemos durar un día entero hablando, de hecho por eso se hace el Congreso de Punta Cana para que la gente vaya, pero me gustaría que tú me hables de un curso que tú vas a dar aquí en República Dominicana próximamente que trata sobre eso, cuánto dura, dónde va a ser y todo eso. Sí, mira, es la cuarta creo que edición. Cuarto curso. Cuarto curso que voy a estar dando de lo que es la creación del Centro de Respuesta Anteincidentes Telemáticos o SOC. Este, se enfatiza en cualquiera de las dos áreas. Tiene una duración de dos días. Muy bien. Intensivo, es súper intensivo, empezamos ya a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy bien. Va a ser en el Hotel Lina, en el Barceló. En el Barceló, en el Domingo Lina, ok. Es un curso selectivo y dedicado especialmente a los que son las personas que tienen la iniciativa y de crear un centro de respuesta ante incidentes a nivel, como tú decías, en la ley te aparece el ser nacional y ser sectorial. Los que están enfocados de acuerdo a la naturaleza de tu negocio. O sea, pueden ser académicos, pueden ser bancarios, pueden ser de pymes. De sector aeroportuario. Sector aeroportuario. Sector aeroportuario. Sector eléctrico, que tienen que protegerse también. Todos los sectores que quieran. Claro. Pero adicionalmente también pueden ser dedicados a SOC, que son unidades especializadas en respuesta ante incidentes. Bueno, escúchame, este programa me dijeron que hay 30 minutos y ya tú sabes, me están haciendo más señas que un pitcher por ahí. Pero están los correos, van a poner más tarde los correos en la pantalla para que las personas puedan escribir, también a través de las redes sociales nos pueden contactar. Te agradecemos realmente inmensamente tu desprendimiento para venir a darnos tus conocimientos, que sabemos que bastante lucha uno coge para obtenerlo. O sea que gracias Mioka, te agradecemos. Y bueno, vamos arriba para entonces venir con la segunda sesión y ver si nos conectamos entonces con el señor Mauro de SmartSend y Ney, que vamos a estar hablándonos aquí de una herramienta súper interesante para ver cómo hacemos lo que es la sensibilización a nivel de las organizaciones. Gracias. 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 Bueno, señores, gracias por estar con nosotros aún aún ahí todavía, oyendo estas conversaciones. es de una organización, de una organización extranjera que tiene ya varios años haciendo estudios y bueno, crearon una herramienta para automatizar lo que son la implementación de los programas de sensibilización de ciberseguridad en las organizaciones. Entonces para eso, en breve me voy a conectar con Mauro y también vamos a tener aquí a Ney hablando de qué esa herramienta hace y por qué lo hace. Ney, saludos nuevamente. Ya Ney es de aquí. Buenos días, señor Pedro. Gracias por la invitación y siempre que podamos venir a colaborar. ¿Qué es lo que pasa? Gracias, Ney. ¿Qué es lo que pasa con los usuarios? O sea, ¿por qué una empresa como esa, Smartfine, decide hacer una investigación y hacer un desarrollo, invertir un dinero porque hacer un software cuesta dinero? Claro que sí. La gente cree que hacer un software cuesta dinero. ¿Por qué una empresa como esa se lanza a esa iniciativa? ¿Qué pasa con el usuario en ciberseguridad? Todo viene por la falta de concientización hacia el esquema como tal de capacitación, inducción, orientados a los usuarios. En este caso, decimos en el término de ciberseguridad, decimos que el último eslabón de la cadena, lo más débil que hay es el usuario final. Entonces, prácticamente esta solución viene a mejorar lo que es la capacitación hacia los usuarios finales. Muy bien. Entonces, existen, se crean programas de, cuando se habla de concientización al usuario, específicamente, ¿a qué usuario? ¿El usuario de tecnología que trabaja en el área de tecnología de la organización? ¿O al usuario de recursos humanos, al de finanzas, a los miles de otros usuarios que también tienen acceso? ¿A qué usuario que tú se refieres? El objetivo es a todos los usuarios. Entiéndase, todo lo que es gestión a nivel de capacitación, se incluye tanto usuario de tecnología como usuarios finales, lo que nosotros llamamos como usuarios finales, que es orientados a campañas de creación para crear simulación de razón, simulación de phishing, enviar correo, tener una plataforma ya como es SmartFend, ya unificada, donde se citan cada uno de los pasos para hacer las pruebas, para ver cómo está el nivel de concientización de los usuarios. Entonces, entiéndase, creando una campaña dirigida a X área y evaluar cada uno de los usuarios en su comportamiento, si conocen lo que es Rapson, cómo acceden, si abrieron el correo, si la campaña fue efectiva, luego evaluar la campaña de acuerdo al nivel de la experiencia del usuario, crear exámenes dirigidos a esos usuarios que fallaron en el proceso de la campaña, todos estos pasos. Excelente, vamos a ver, vamos a intentar en estudio, ya estoy aquí haciendo la conexión con Mauro Graciosi, a ver si nos dan un poco de audio. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, saludos de Argentina. Bueno, excelente, Mauro es el CEO, presidente de la compañía SmartFend, quien nos quiso acompañar hoy para hablar de la herramienta. Ojalá podamos compartir, ya hicimos una pequeña introducción de lo que hace tu herramienta, Mauro. Si pudiéramos compartir la pantalla y a la vez que tú nos puedas, tal vez decir qué fue lo que te motivó a ti, a ustedes como grupo, qué les motivó a ustedes, qué los llevó a ustedes a crear esa herramienta. Bien, bueno, nosotros tenemos que decir que somos el cliente cero de esta solución. Nosotros somos expertos en ciberseguridad, en ese momento nos encontrábamos, por ejemplo, en mi caso, yo trabajando como CISO de una compañía responsable máximo de seguridad de la información. Y, bueno, a pesar de los grandes avances, estaba a cargo de una organización de seis mil usuarios, de que es vida, estaba a cargo del programa de sensualización, porque realmente era un problema. Y, bueno, me encontraba con la dificultad por encontrar herramientas que no habían sido pensadas para atacar a ese problema. Pero, ¿realmente es la pieza clave del puzzle de la ciberseguridad? Sí, porque podemos implantar medidas de seguridad como complejos cortafuegos, sistemas de detección de intrusos, sistemas de acceso por huella, contraseñas interminables o herramientas todo en uno, antivirus, malware, antispyware, etc. Pero, al final, es el empleado el que gestiona la información, la modifica, la transmite, la elimina y la procesa. Sí, porque podemos aplicar todo tipo de políticas para garantizar que un usuario acceda a la información estrictamente necesaria, que ésta se almacene de manera segura que se transmita cifrada. Pero, al final, es el empleado quien accede a la información para poder trabajar y quien debe de conocer y trabajar con estas medidas. Sí, porque el acceso a la información por parte de los empleados es una necesidad. Y esto introduce riesgo. Una pregunta, Mauro. Sino de empleados que, por desconocimiento o desinformación, adoptan actitudes de riesgo. Visitar una página maliciosa, desactivar el antivirus, ejecutar un archivo junto al correo electrónico o conectar un USB desconocido en su equipo. Frente a esto, la opción más inmediata es la limitación radical de los medios de extracción, envío, copia y borrado de información por parte de los empleados, o el bloqueo del acceso a webmails externos, el control de los correos enviados a terceros o restricciones en los puertos USB. Sin embargo, la experiencia demuestra que una estrategia de restricción excesiva es poco efectiva y contraproducente. Un gran número de restricciones tiene como resultado quejas en los usuarios a causa de las dificultades introducidas para desempeñar sus tareas cotidianas, que se ralentice el funcionamiento de los procesos de negocio con su evidente pérdida de productividad. Además, es imposible siempre monitorizar de manera eficiente, transparente y legal la utilización de sistemas como el correo electrónico por parte de los empleados. Y así sucede con otras muchas medidas que pueden ser aparentemente una buena idea. La solución al problema pasa por trabajar en la concienciación de los usuarios en materia de ciberseguridad. Si logramos que un empleado desconfíe de los adjuntos recibidos por e-mail, mantenga siempre a la vista su portátil en sitios públicos, utiliza herramientas de cifrado en sus soportes, habremos evitado un buen número de amenazas. Es entonces cuando podremos aplicar las medidas necesarias para mitigar los riesgos restantes, que, esta vez sí, proceden de atacantes y usuarios malintencionados. Para ayudar a las empresas a poner en marcha un proyecto completo que les permita mejorar de manera integral la seguridad de su organización, INCIBE ha diseñado un programa de confidenciación que incorpora múltiples recursos gráficos, elementos incentivos y una programación de trabajo. Todo ello para mejorar nuestra seguridad desde el propio corazón de nuestra empresa, las personas. Realiza acciones de concienciación en ciberseguridad dentro de tu empresa. INCIBE te pone los medios. Lo vi por YouTube en tu canal. ¿Por qué te dieron? ¿Por qué ustedes ganaron ese premio? Si me lo puedes resumir en 30 segundos, ¿y cuál fue el premio? Bien, nosotros fuimos ganadores de una competencia internacional. Había 76 empresas a nivel global. Y si te tengo que decir por qué ganamos el premio, que era un programa de aceleración, te lo puedo decir porque vieron en nosotros una empresa... Existen herramientas que permiten a un ciberdelincuente obtener nuestra contraseña de forma sencilla si no usamos una contraseña segura. Veamos cómo puede hacerlo. Básicamente, esta serie de números y letras es como se almacena nuestra contraseña en un lugar. Si un ciberdelincuente obtiene esta verificación, firma o hash de nuestra contraseña y utiliza una herramienta como esta, puede llevar a cabo una de la fuerza bruta Esa expresión tuya de los pies en la tierra, vamos a dedicarle un programa a eso porque me gustó. Gracias, Mauro, por tu tiempo que nos dedicaste hoy para hablar de esta tremenda herramienta. Gracias, Ney. Gracias, señor Pedro. Gracias a todos. Y ustedes, gracias por su presencia, gracias por estar ahí. Y bueno, en una próxima ocasión, continuamos entregando contenido importante para ayudar a enfrentar los ataques cibernéticos. Gracias y buena noche.